300 km por hora Listo El Autostar esta vez anduvo y tengo un ventiladorcito Y le puedo frenar mi dedo Tengo que probar después con el LeapMotion hacer eso Bueno, a ver si puedo salir Me la tenes a tu novia que te acerque un ventilador para que te toque el dedo cuando lo tocas Inversión 100% Es normal que se levante un poquito la nariz cuando estoy haciendo para atras Si, si, porque al tirar el stick atras vos lo que estas haciendo es nivelar la hélice con el horizonte Por ahí se te va un poquito, tal vez no es tanto para atras Ahora, debería trimarlo ahí o debería despegar teniendo el stick tironeado para atras Trimalo, trimalo porque si no es super incómodo De hecho creo que Wax en su video el lo trima El prepara el helicóptero, lo trima y después hace un hover check y el tipo hace un hover perfecto Y recién ahí este puede salir Es importante el hover check porque este bicho cuando le cargas armamento y el tanque lleno es una vaca Y de hecho te conviene despegar, hacer rolling take off, digamos, para ayudar un poquito Claro Me quedo mal el mapeo del camino del throttle Y eso lleva un poquito de trabajo ajustarlo No, no No, no 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 Ojo Estoy en el aire Ahí dijo que despegó Sonó el carterito Si, si Si, si, estoy en el aire Ah, está super estable De lujo No Mira, está boludo, re bien Bien Yo estoy a tus cuatro un poquito más alto Parece que va a ser bastante más ruidoso, ahí te veo Bueno, dale, salida, dale, andá vuelta ahora Si, si Levantá 300 km por hora ¿Dónde está la velocidad? La velocidad está... Eh... Puta, ahora no sé dónde está la velocidad Si, ahí está, es al lado del horizonte A la izquierda del... Sí, al lado del horizonte Y a la derecha tenés la velocidad vertical Si, yo, por ejemplo, esos son los dos relojes que más mirás Y después hay otro importante Eh... Puta, que lo tengo en ruso Eh... El reloj que está más a la izquierda de todo Ajá Que es raro Ese es el ángulo... El ángulo del rotor Ah, no, pará Si, si, si Si, parecido al K-50 que también lo tiene más, pero ahí Claro Y después el otro más importante es el instrumento que está abajo de todo Que es... Igual el del K-50 que tiene las tres marquitas rojas Ah, si, si, si La primera es... Eh... Poder de crucero La segunda es... Eh... Si, debajo para arriba La primera es poder... Creo que... No sé... Tiene la C, la N y la T Así que la primera es el crucero Y la... La segunda es nominal Nominal Y la otra... No pasar, digamos Ah, no Es la takeoff, sí Entonces, si te fijás Puedes estar volando a 300 km por hora y... Y estás por debajo de la... De la de... Crucero, digamos Ajá Y después te vas a dar cuenta que al K-50 vos siempre estuviste por encima Lo que pasa es que no se queja Si, lo de... Si, lo de... Si, lo de... Si, lo de la aguja de rota... Del... Del ángulo del rotor Eh... Perdón, el ángulo de la... Creo que es el ángulo de la hoja, digamos Eso creo que es una medida del esfuerzo que está haciendo también Claro, es... Es proxy de torque, básicamente Claro Esto va a tener un poco de velocidad Y para aterrizar... Creo que la única recomendación que te puedo dar es... Nunca desciendas a más de... 5 metros por segundo, creo que es la medida que tiene ahí Y después hacelo como quieras, pero no... Nunca desciendas más rápido que eso Creo que... Esa sería la regla Y... Vas a necesitar espacio para frenar Porque... Le gusta mucho la velocidad Entonces... Tienes que anticipar la... El... 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 El spot Ok Ahí está, la otra vuelta por el edificio Si, si... Recién lo llevé ya a 300 y algo Eh... Por lo general a mí me pasa eso del... Del stall Eh... De la... Cuando estoy haciendo un ataque, nariz abajo Y... Dejas de ver la velocidad Ah... Claro... Y ahí te perdés y ahí cagaste Porque después no te podés recuperar De ahí estoy en 330, ponelo A los pedo, ah No, es tremendo Y... Es tremendo la facilidad con el que aceleró a eso Porque con el Apache llegás a 300 casi con el E Si Pero... Tres horas te aceleró a eso Ya te re perdí de vista Es un avión Ahí te veo Y si 300 kilómetros por hora son 150 nudos, no? Más o menos Claro, sí, sí, más o menos Sí ¿El Apache cuándo llega? El Apache llega a 100... O sea, volando en línea recta 130 y algo Claro Sí, bajando... Yo lo llegué a 150, creo una cosa así Pero no sé dónde está la... Sí No, creo que la avena eran como 170 nudos No sé cómo se hace para llegar a eso, no... Sí, en picada, de 10.000 pies De 10.000 pies, claro Creo que me estoy acercando a... Tengo muy baja resolución con este headset Entonces veo un cúmulo de píxeles Ah... ¿En dónde estás, Mobros? No, estoy en Tu6 ahora En Tu6, acercándome Pero estoy yendo rápido Así que ahora voy a frenar un poco Decirme más o menos a qué velocidad vas A ver si puedo... Yo ahora estoy yendo a 310 con él Ah, estábamos casi igual entonces Me freno un cacho, a ver de paso Si me sale frenarme Uy, esto... No tener el casco es tremendo ¿Puedes decir por la libertad que te da? Por el hecho de... Por ejemplo, cuando freno Estoy mirando todo el tiempo el casco Para ver si me mantengo nivelado o no Claro Es que no lo tengo Tengo que estar mirándolo en un bajito Es visual Sí Estoy a 250, creo Sí Suposta que le cuesta frenarse, ¿no? Sí, le cuesta mucho frenar Igual no me animo a... No me animo a inclinarlo tanto No, después Vas a ir probando y lo vas a ir... Este... ¿Cómo es que se dice? Pushing the envelope Se dice cuando estás... Ah, no sé Vas probando la... Los límites, digamos Los límites de la aeronave Y ahí sí podés hacer cosas un poco más... Que ya te digo Si las hacés con el Apache Terminás en el piso Uy, estoy bajando como cerro acá Estoy con tu 6 un poquito más cerca ahora Como a 200 metros, más o menos Yo estoy pegando la vuelta, ¿no? O sea, ¿seguís a mi 6? Sí, sí, sí Sigo con tu 6, sigo con tu 6 Están dando a acercarme un poco más Así hicimos un vuelo más cool Falta MacDoc para que saque unas fotos De una Como las que sacó con el Apache ¿Te acordás de esa misión que hicimos? Sí Sí, están buenísimas esas Y el video Ahora sí Ahora estoy formado a tu derecha A ver si puedo... Si puedo encender la mira sin tener idea de lo que estoy haciendo Sí Sí, la mira... Hay un par de botoncitos que hay que apretar Pero son una boludez ¿Qué te lo puedo decir? Dito, ya está Voy a tener re clara ¿Querés probar de formar detrás mío? No, para practicar... Dale Entonces, deja que te paso A tu derecha Me adelanto y toma vos la formación después Y pasando a tu derecha Te veo Bien, ahí voy frenando un poquito Ahí va Es un ruido raro Sí, pero... No es tan jodido mantener la información, ¿eh? Me paso a tu derecha Porque me es más fácil Vale Tengo más visibilidades, me parece, ¿no? Ah, es igual A mí me es más... Más fácil mirar Por cómo es mi setup y qué sé yo la silla Me es más fácil mirar hacia la izquierda Ah, mira No sé si soy Zoolander o anti Zoolander Pero una cosa así No, yo creo que me acostumbro formar a la derecha siempre Pero no sé si es porque me resulta más... O sea, me resulta raro formar a la izquierda Mirar para ese lado es como raro Igual, el miércoles Formamos de los dos lados Y estuvo interesante la práctica Espectacular, listo, ya está Ahora hay que aterrizar Eso es decir Mira, todavía nunca intenté hacer un hover y aterrizar con esto Ahí es donde lo voy a ir Voy a hacer un giro a la derecha Sí, yo no sé si le gusta mucho el hover a este helicóptero Para serte sincero Suena que no Uy, me voy a quedar abajo tuyo Vete Te veo Estoy Ok Ok, vamos a apuntar para la pista, ¿te parece? Dale Y voy a tratar de hacer un aterrizaje como si fuese un Cessna Tenemos dos pistas, así que puedes elegir la que quieras ¿Me ves? Creo que me estoy pasando adelante Sí, 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 te veo Tranquilo, no pasa nada Te veo, te veo Me agarro la pista de la izquierda Dale Yo me cruzo por detrás y agarro la derecha Estoy bajando el tren Cierto No sé bien cuáles son las velocidades Pero hay una velocidad en la que vos podés hacer tipo touchdown Y después lo que tenés que hacer para frenar es hacer freno con el cíclico, digamos Claro Tirás un poquito para atrás Y en teoría tendrías que poder Si querés probar hacer un hover Sí, yo voy a probar a aterrizar con un hover Porque de la otra seguro me va a gustar Claro Estoy yendo a 200 y pico, no se nota Sí, bajá el colectivo y levantá la nariz Sí Va a funcionar Lo que sí, no desciendan más rápido que 5 metros por segundo, nada más Creo que esa es la regla, digamos Pero está bueno tener la pista como punto de referencia para Para calcular la distancia en la que vas a hacer touchdown Sí No Mi parte tiene que frenar un poquito más todavía Sí, estoy yendo a más de 100 km por hora Sí, estoy yendo a más de 100 km por hora Sí, yo miro mucho el tema de la altitud El resto, la velocidad la vas a quemar eventualmente Si vas bajando el colectivo Ahí estás re bien Estoy, no haciendo juego, estoy ya tocando el piso Sí, está bien, eso es válido yo creo Yo todavía sigo rodando Bueno, aterricé tipo bien Sí, pero está bueno para probarlo yo creo que está bárbaro Antes de llegar al hover A ver Yo tengo mal configurado el trim del rudder Y si tengo un quilombo Málcame el min que tengo que ir a buscar la comida Dale, tranquilo, dale Justo, justo A ver si lo freno con esto y no me... Clavá los frenos Ahí está Uh, se va, se va, se va Un hirro Un hirro Un hirro Ha, ha, ha Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.